Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos la crónica de un evento que sin duda marcó un precedente. La fiesta del preaniversario de la Vouch, quienes unieron fuerzas con Mixstar Productions y Total Paris Retro. Esta noche quedó demostrado una vez más que la unión hace la fuerza y para muestra esta gran fiesta. El lugar se llenó desde temprano y esto pintaba que sería un éxito rotundo. El primero en cabina fue Oscrack, acompañado de su locutor. El proyecto Mixstar Productions dio inicio con algo de música de los noventas. Así arrancó la fiesta. Señoras y señores, la fiesta va empezando y no me queda más que decir ¡Wow! La neta, increíble el trabajo de Osvaldo e increíble el trabajo de Salomón también. Un gran equipo. La gente disfrutó desde el principio hasta el fin. ¿Qué tienes que decir? Nada, es lo que te dije. Yo como veo a la gente es lo que voy a poner. Sinceramente, él y yo siempre lo damos todo en el escenario, totalmente, siempre todo. Y como está la gente, nosotros nos vamos. Yo te dije, yo no tengo un set, yo los veo a ellos y es lo que vamos a tocar. Y pues muchas gracias por la energía de la gente. Desde la primera canción, como tú estás diciendo, se pararon a bailar y de ahí les dejo una tarea muy difícil a mis amigos. Espero que los mantengan así como los tenemos desde la primera rola. Y la verdad, gracias a toda la gente que asistió hoy. Una noche inolvidable para nosotros, para el equipo Mixstar Productions, Salomón y Oscrack. Salomón, igual tu trabajo, perfecto. No, muchas gracias, digo, al contrario, gracias a Osvaldo por tomarme en cuenta esta noche. Y digo, si yo estoy sudando, imagínense toda la gente que estuvo en la pista. Increíble, desde la primera rola hasta la última. Y pues bueno, como lo dijo Osvaldo, esto apenas comienza. Y si todavía estás en tu casa, tienes chance de llegar. Esto es hasta que amanezca, eh. Muchas gracias. Mixstar Productions, hoy en el 24 preaniversario de La Vouch. Hola, hola, para que le cuentes a la gente cómo estamos viviendo esta noche. Espectacular, vénganse para acá, espectacular. ¿Hay alguna felicitación para La Vouch por su aniversario? Ah, muchísimas felicidades, los sigo. Lo sigo desde hace 24 años. Rápidamente estos señores hicieron que la gente llenara la pista de baile. El público, tanto en la pista como en sus mesas, entraban en ambiente y estos dos jóvenes la prendían en grande. La música en español y en inglés se dejaron escuchar, al igual que el gran ambiente que se vivía. La participación de Mixstar Productions dejó huella y así cedían el turno a Jim X, el segundo DJ de La Velada. Jim X arrancó con algo de dance para así mantener el buen ambiente que ya se vivía. Otro de los DJs que se la rifó en esta noche, la verdad, todos han estado tocando increíble. Jimmy, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Mix. Gracias por estar aquí en nuestro evento. Este ajuste estuvo increíble, ¿no? Total Party, Mixstar y La Vouch. Sí, gracias a toda la gente que se dio cita aquí. Y ya saben, la unión hace la fuerza. La Vouch, gracias a Jonathan, a Josué por invitarnos. Mix, este, Crack también estuvo tocando de Mixman, de producciones. Mixstar. Exacto. Ya me ando confundiendo con Mixman. Felicidades. Mándale un mensaje a Jonathan, a todo el staff. Gracias Jonathan, espero que estés disfrutando tu preaniversario. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente que asistió a este evento. Y seguimos dándole Watts. Aquí seguimos. El X-Mix de Total Party Retro. ¡Porque estamos en el sábado, hijo de los chavos rujos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! La experiencia de G-Mix hacía que el ambiente se elevara de manera exponencial. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Los chavos rujos de la pizza. Estamos calentando, monstruos y señores. Eso apenas está empezando. Todavía falta la presencia de los DJs de la pop-sa. Para este momento, ya todo el lugar se sembraba bajo los beats de G-Mix. Definitivamente la unión hace la fuerza. Y hoy le decía a Jonathan, se rompió récord. Se llenó la base Valentino y qué rico ver un lugar lleno respondiéndole a ustedes. Pues mira, lo único que puedo decir, gracias a la gente, a toda la banda que se dio cita esta noche aquí, ya lo dijiste, qué rico, qué chingón. La unión hace la fuerza y esta noche se demostró, cabrón. ¿Algún agradecimiento para Jonathan, para los DJs, para todos? No, agradecimiento a Jonathan, a la familia Alquisira, a todo el staff técnico de la Vox Andro Club en Movimiento, a toda la gente que lo sigue. Porque yo creo que en la pandemia sembramos esa semilla para que el resultado fuera esto. Estoy muy contento, qué chingón que se dio esto. Y este video va a servir de algo. Porque la producción de Jonathan, de la Vox, Total Party, nos vamos a Contreras para que vivan algo diferente y nuevo. La conducción de Víctor Salinas le ponía ese toque especial a la noche y juntos este dúo hacían de las suyas. Este es el inicio de Cosas Grandes, ¿no? Sí, 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 es el inicio. Yo creo que nos juntamos Mixstar, Mixman, Total Party, La Vox, nuestros amigos de Zona de Peligro, toda la banda. Nos juntamos para hacer esto y yo como siempre les decía, humildad, cabrones, íbamos a ser grandes. Pues ya lo dijo, unidos somos más y hacemos cosas como estas. Gracias. Y nos vemos el 18 de diciembre allá en Iguana Rana con la organización de mi brother, mi compadre, Armando el Green Mixman. Los dos niveles de este recinto vibraban al máximo. El lugar lleno lucía espectacular. Jimmy X nos regaló Underground, Dance en Español, Rock en tu idioma y todo esto era un verdadero cóctel musical. Después de Jimmy X, la pista se iluminó con el Performance Noventero que nos regaló la producción de La Vouch. ¿Cómo ves La Vouch en este aniversario? Vamos a toda madre a recordar viejos tiempos. Chingón. Después de tanto tiempo sin bailar, sin pasarte la chingón, voy a regresar y ver a toda la gente que aquel entonces veías. Dices, qué chingón, ¿no? Que sigan creciendo. Los vi cuando empezaron. Y guau, chingón. Felicidades y échenle más huevos. Con rolas superclásicas, este performance se llevaba la noche. El buen Axel Molina hoy aquí rifándose con el ballet que estuvieron presentándose en este 24 preaniversario con La Vouch. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Un agradecimiento por supuesto y la felicitación para mis amigos de La Vouch, Jonathan. Años de conocernos y gracias, gracias, mil gracias por la invitación. La verdad que está excelente la fiesta, poca madre. Y por supuesto, Miss Man en los mejores eventos no podía faltar. ¿Qué les puedo decir? Mil gracias. La gente disfrutó el espectáculo de principio a fin. Hoy un buen performance que presentaron, ¿no? La verdad, muy chido. Sí, un concepto super padre, ochentas y noventas, así que mejor que aquí en este lugar, super recomendado. Un agradecimiento a toda la gente que estuvo observando su participación. Muchas gracias a todos los que nos pudieron observar, mil gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a toda la manita que no puede faltar. Un aplauso, la verdad, se lo merecen. Gran esfuerzo, gran trayectoria y bueno pues, felicidades, que cumplan muchos años más y pues, gracias. Al buen amigo, Miss Man DJ, gracias por estar transmitiendo totalmente en vivo en su página oficial. Y tenemos un compromiso con él el día 18 de diciembre. Un encuentro de Kite Energy, así que no se lo pueden perder. Busquen en su página de Miss Man. Ahí está todo, todo lo necesario que tengamos que saber para llegar a ese bonito evento de Kite Energy. Pase Valentino a reventar, lo lograste. Felicidades. Ahora sí, después del performance, el turno para Virtual Boy llegó. Jonathan tomó los controles y junto con su equipo de locutores, nos llevaban al clímax de la noche. Hola, ¿qué tal? A todos los amigos, fans de la Vouch Antre Club de Movimiento. Les hablo a su amigo servidor Jack Relax. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pre-24 aniversario. Nos esperamos muy pronto en nuestro 24 aniversario, así que no faltes. Quiero dar las gracias a toda la gente que se da cita. Muchas, muchas gracias. Y gracias al staff técnico porque sin ellos, nada de esto sería posible. Hoy estamos cumpliendo 24 años. 24 años de nuestro comandante jefe, Virtual Boy, DJ. Muchas gracias. Seguimos con más. Soy tu amigo servidor Jack Relax. Esto es La Vouch Antre Club en Movimiento. Muchísimas gracias a toda la gente que vino, asistió a este pre-aniversario. Todavía vienen más sorpresas para el aniversario. Este es el pre-aniversario 24 de La Vouch Antre Club en Movimiento. Muchísimas gracias para todos. Seguimos todavía con más, mucha más fiesta. Esto no termina. Esto apenas es el comienzo de este 24 aniversario. El lugar a reventar disfrutaba de la música de Virtual Boy. Oye, para que nos cuentes, ¿cómo ves la fiesta hoy de pre-aniversario? Está muy padre. ¿Sigues a La Vouch o apenas los conoces? No, ya, les deseo muchísimo. ¡Felicidades por su aniversario! Muy bien, queremos darle gracias a toda la gente que vino de Brad. Con todo mi corazón, les doy gracias a todos ustedes por estar en este pre-aniversario número 24. Sin ustedes, nada de La Vouch fuera posible. De verdad, muchas gracias. Síguenos en las redes sociales, síguenos en los eventos en vivo. Gracias. Gracias a ustedes. Somos el Antre Club Movimiento. ¡La Vouch! ¡Gracias! Hola, muchas felicidades para el buen Jonathan. Espero que te la pases chingón, güey. Y qué buena fiesta, Gabriel. Estuvo muy chingón. Y gracias por invitarme. Saludos, hermanos. Bye. Esta noche, hasta el último rincón de la base Valentino, se veía llena y con un ambiente espectacular. ¡Virtual Boy nos llevó al éxtasis musical! ¡Se acabó la fiesta! ¡Quieres que la va de todos ustedes! La noche seguiría avanzando y ahora el turno era para Josué y Juan Rojas. Con música más selecta, estos dos señores hacían magia. Ok, pues bueno. Qué bueno que se están divirtiendo, gente. De verdad, gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Es un día especial para nosotros. La Vouch Antre Club en Movimiento. De verdad, síguete divirtiendo, síguetela pasando. Increíble. Gracias. Gracias por tu confianza. Honramos y te reconocemos por tu valor. Como amigo, como cliente, como lo que tenga que ser. De verdad, muchas gracias por estar aquí presente. 24 años. La Vouch Antre Club en Movimiento. Gracias. 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 Hoy la Vouch creo que rompió récord de asistencia en una fiesta retro aquí en Valentino. ¿Qué se siente? Pues yo creo que es una gran satisfacción. Fíjate que teníamos como los programas a partir de las 11 del primer DJ y empezamos unos minutos, 10 minutos antes. Entonces, se llenó muy rápido el lugar y yo creo que nos conviene mucho como DJ porque tocamos exactamente el tiempo y respetar el tiempo de nuestros compañeros. La verdad, estoy viendo a la gente, está divertida, está estable y lo principal, recuerdo los viejos tiempos. La gente vino a disfrutar de su aniversario, de la música, del ambiente y qué bueno que todos los DJs hicieron su chamba al cielo. Así es, yo creo que todos son parte fundamental de esto, gracias a nuestros compañeros de Mixtar, que es Oscar, Kimmix, Juan Rojas, Víctor Salinas de Retro Party. Yo creo que como la entrevista que le habíamos dicho, yo creo que hay que juntarnos porque lo vine a recordar y juntar a toda esa banda, ¿no? Que cuando venía aquí, te juro que cuando yo llegué, recordé muchas cosas, ¿no? Como te dije, era bailarín aquí, después fui DJ aquí mismo y me gustó mucho. Un agradecimiento a toda la gente que vino. No, pues, la verdad, un fuerte abrazo a todos ustedes y la verdad, gracias por haber venido. Y en verdad, esto, que no vuelva a parar. Y esta es una fiesta para ustedes, espero que la sigan gozando y vamos a darle con todo. Cada uno con estilos que sin duda dejaron huella. Josué y Juan Rojas prendieron aún más a la gente. Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, aquí llegando un poquito tarde porque vengo de trabajar, pero no podía pasar por alto felicitar al buen Jonathan y a toda la familia, a la Vox, porque tengo la fortuna de conocer a toda su familia. Y son unas grandes personas, así que felicidades a toda la familia, a la Vox. Esta noche era perfecta y así todos juntos la disfrutábamos. Hoy tuvimos una lluvia de locutores que junto con los DJs hacían que esto reventara. La noche llegaría a su fin con el último DJ. El más joven del equipo, la Vox, sacaba la casta y demostraba de qué estaba hecho. Felicidades, eh, la verdad. Hoy me quedé sorprendido por el poder de convocatoria, por todo el trabajo que hicieron y hoy se ve el resultado. Pues, amigo, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta fiesta de preaniversario. La verdad, yo también me quedo muy sorprendido. Me quedo con un sabor de boca muy, muy, muy bueno y agradecido, agradecido con Dios y con toda la gente que llegó y que está aquí, que sigue aquí, que sigue bailando. La verdad, mil gracias, mil gracias. Este es el pre, ya me imagino, el aniversario va a estar el doble. Primero Dios, esperemos, esperemos que esté igual de padre. La verdad que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y, pues, le doy un agradecimiento enorme a toda la producción, a todo el staff, porque la verdad que sin ellos, pues, esto no es posible. También un agradecimiento a toda la gente que vino, que está aquí, que te está pidiendo la foto, que está apoyando el evento. Sí, la verdad, como te lo dije hace un rato, mil gracias. Mil gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Pero la verdad es que esto es por ellos, es para ellos y hasta que ellos quieran, ahí vamos a estar. Este último DJ también la aprendió y dejó claro que las nuevas generaciones también vienen con todo. Felicidades, definitivamente felicidades. Hoy vi un lugar lleno con el talento de todos los DJs, todos se la rifaron. No han dejado a la gente descansar y eso es bueno, ¿eh? Hay mucho, mucho talento en tus DJs y en los invitados también. Sí, la verdad es que yo también me quedo muy a gusto con la participación de todos. Hicimos, creo que un buen equipo y el apoyo enorme de Total Party, el apoyo enorme de Mixer Productions. La verdad es que estoy agradecido con ellos. Seguimos con la fiesta. Hoy aquí, 24 pre-aniversario de La Vouch. Gracias. Venga, 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 venga. Así fue como se vivió esta gran fiesta de pre-aniversario. La Vouch, Mixer Productions y Total Party Retro, hoy decidieron juntarse y lograr un éxito impresionante. Al final, se fueron a casa con una satisfacción enorme, pues hoy vivieron algo único. Agradecemos la invitación a La Vouch y felicitamos a todos por este junte que marca la diferencia al sur de la ciudad. Ahora no nos queda más que esperar la fiesta principal de aniversario, que seguramente se pondrá mejor. Así que estén pendientes y nos vemos para celebrar 24 años de éxito. Esto fue La Vouch, Antro Club en Movimiento. Hasta la próxima.